Saludos amigos sean todos bienvenidos a este su canal Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a mostrar la residencia que adquirió DJ Adonis en el país, gracias a la gran pegada que ha tenido en los últimos meses, tanto la plataforma de YouTube como la calle, la avenida, en todos los lados, en discoteca, en todos los lados, una pegada super super extraordinaria. Y aquí te vamos a enseñar el apartamentico que compró en Naco, para cuando él esté en el país. Estamos llegando hoy, para darme una sorpresa, vamos a ver cómo quedó la decoración. Claro, porque si tú vienes a tu país tienes que estar en tu casa. Vamos, vamos a ver. ¿Estás listo para ver tu apartamento? Bueno, te lo llamo, yo lo soñé. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, a ver, se parece a lo que me entregaste, a lo que me entregó tu papá, ¿no? De nada. No estabas aquí. Cambiamos la luminaria. Ah, miren, que así esa luz se notaba de ahí. Vamos a entrar, pusimos un papel. Tipo tela. Colocamos un espejo que tú me pediste para hacerte tu selfie y tus fotos. Hicimos una luminaria. Hicimos una ubicación de mobiliario, lo resistente que tú tenías, más lo que agregamos. Cambiamos todo lo que tiene que ver la luz. Tenías un abanico y lo quitamos, porque tiene un aire muy bueno. Sí, la verdad lo que aportó ese abanico, ¿no es? No, claro, pusimos una luz cálida, porque todo lo que tiene la luz fría, no es necesario en este tipo de apartamento. ¿Y él tiene esa mesa de un abanico? No, no me hagas decirte lo que había dicho. Adoni, por favor. Pusimos todo lo que era al fondo. Ah, como está linda, sí. Claro. Pusimos tantas cortinas, un pisillo. Tú tienes una vista muy buena, porque es un piso muy alto. Entonces aquí pusimos unas cortinas de Bracao para que no se te... Para que no se te... Para que no se te... Eso no era el color de la luz, ¿verdad? Claro, porque nosotros tenías luz muy blanca. De hospital, no de una apartamento. De hospital. De hospital. La cocina, está muy bien. Pusimos todo lo que es el piso, todo lo que es el abanico. Adoni, y por cierto, de tanta gente que yo vi que te recomendaron en la fe, ¿de por qué te decidiste por nosotros, de minero de decoraciones? Es que yo veo que cuando yo subí ese post, todo el mundo eso era, minero, 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 y señores, esta mujer, yo le tiré y yo le dije, mire, a mí me está recomendado todo el mundo como usted. Esa mujer, cuando yo le expliqué lo que quería hacer, me dijo, volví a tener eso, déjame la llave en el lobby que yo resuelvo. Digo, yo tuve esta la mía, porque mucha gente también me tiraron, muchas decoradoras, pero demasiado protocolo, demasiado acoso, entonces de una vez, eso lo vamos a resolver. Pero si eres cuatro días, imagínate, en cuatro días. Y en cuatro días, y usted me dijo, da una semana y pico, y mire, en cuatro días los puso rey, y los cuatro, eso. Sí, entra para que veas, vamos al tuyo primero. El mío, el mío, eh. Te parece a lo que estaba antes. Pero es nada, esa visita está lindísima. ¿Viste? La vid, es la que esa vidra, eso vale mucho. No, es claro, y sobre todo lo que tú me decías, que tú no podías dormir, pero que fue la claridad. Aquí te pusimos un vistiño, cuando tú quieras un poco de luz, que te entre natural, y cuando ya no quieras nada, puedes comer el piso. Se pasó, oiga. Pero está lindo, hay ni nada, no sé. Es que talizamos y pulimos todos los nuevos pisos. El piso se ve más orgulloso. Es el mismo piso, es que lo pulimos y lo brillamos. Alín dice, esa dolamba no estaba ahí tampoco, ¿verdad? No, claro que no. Tenías la cama. Por eso es que somos de Minerva de Correciones. Es que somos gente creativa que compraste tu necesidad. Señores, yo no tengo, si ustedes, yo voy a tratar de ver si ustedes pueden ver un video de cómo estaba antes el apartamento, el apartamento nuevo. Yo lo compré nuevecito, la torre nueva. Pero yo no le he dicho nada, yo soy hombre, yo no sé decorar, ¿me entiendes? Yo compré esos muebles y ese comedor y ya. Entonces, ay, Dios mío, estamos de ahí. Pero ven, vamos a brindarlo. A brindar y me traba lo mejor. Tú, vea, bro, bro. Me gusta a ti. Bro, bro. Sí, claro, eso es lo más importante. Bro, bro. No, mi hija de la amiga de corazón. Usted en su área profesional, rápida. No he dicho que voy a darles promoción ni nada, pero me encantó su trabajo, respeto su trabajo. Pero búsquenme Romo, que no lo veo. Claro, pero por cierto, ¿de quién es esta casa? ¡La Bony! ¡La Bony! ¿De quién es esta casa? ¡La Bony! ¡Ay, cuyo! ¡Y el Romo! Tranquilo, tranquilo. No lo tienen guardado. No, 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 no. Señores, yo voy a gozar mi ojal. Muchas gracias, le presenté mi humilde ojal. Esto también lo voy a usar para Airbnb. Esto está ubicado en el Naco. Cuando yo no tenga el país, va a estar disponible para Airbnb. Así que, ya ustedes saben, para que disfrute de tener piscina en el Rufo. Algo bien chulo, algo bien chulo. En el centro de la ciudad, aquí en el Naco. Ya ustedes saben. Yo lo estoy buscando el Romo, que me viene a los medios. Vamos a buscar. Vamos a buscar. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro contenido y compartir con tus amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.